Nos vamos a México donde presentaron la primera edición del álbum de estampas coleccionables del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, los dos famosos personajes cómicos creados por por supuesto Chespirito. En la presentación estuvo su hijo y escuchen lo que nos dijo cuando le preguntamos por el doble de su padre que entrevistamos en Argentina y la posibilidad de que participe en una serie sobre la vida del legendario Roberto Gómez Bolaños. No tenemos a nadie todavía en mente, preferimos dejarlo para ningún personaje inclusive y lo que sí es que tendremos que hacer audiciones aunque sea el actor más famoso, importante del planeta. Él también dijo que está en conversaciones con María Antonieta de las Nieves quien le dio vida al personaje de La Chilindrina para limar las perezas y negocia el regreso de las famosas series cómicas de su padre a la televisión mexicana que fueron retiradas recientemente. Gracias.